Como se ha manifestado por parte de los organizadores, los productos y recetas del campo estuvieron todas en un solo lugar. Lo que estamos buscando en el mercado campesino es invitar a todos los campesinos para que puedan comercializar su producto sin necesidad de intermediarios, sin que no tengan que dejar la platica por ahí, sino que ellos directamente vendan su producto. También estamos buscando garantizar la seguridad alimentaria en el municipio por medio de este tipo de propuestas para que las personas puedan consumir productos orgánicos y la idea es que invitamos a la administración, invitamos a las entidades públicas y privadas para que apoyen este tipo de procesos, para que se den mucho más constantemente y para que las personas se animen a seguir cultivando. Y estamos acá en Urrao apoyando este mercado campesino con la comunidad de la venta y con la comunidad de cotienda también, apoyando este mercado campesino para que las comunidades puedan comercializar sus productos directamente al consumidor y que el consumidor también pueda recibir un buen producto más favorable y que no tenga como mucho camino, entonces eso le sirve al campesino. Los mercados campesinos consisten esencialmente en que los campesinos puedan ir a los cascos urbanos y ciudades capitales a vender ellos mismos sus propios productos agropecuarios. Esto significa que estamos mostrando todo el esfuerzo que hacemos los del campo para ser competentes con otros productos que nos traen de otros pueblos. Para nosotros es genial, ojalá hubiera muchos espacios más aquí porque es una oportunidad de uno darse a conocer más, ojalá hubiera muchos espacios de estos. Miren está delicioso, un cóctel orgánico de kiwi. Las propuestas también tienen como base la implementación de una producción limpia, lograr que las mercancías alimentarias y artesanales logren precios más justos para ellos y los consumidores, y que además mejoren su actividad mercantil. Gracias. 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 Gracias.